Diana and Chula ¡Hola! Hoy les mostraré cómo paso mi día libre. Primero, un buen desayuno. Luego, papá me lleva a clases de dibujo. ¡Dibujaremos esto! ¡Guau! Amarillo, verde y azul. ¡Listo! Ahora, algo activo. ¡Trampulines! ¡Guau! ¡Ahora, escalar! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Guau! ¡Juguemos con bloques! ¡Ah! 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 ¡Divertido! ¡Nave espacial! ¡Guau! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Jejeje! ¡Oh! ¡La película! ¡No llegaré tarde! ¡Oh! ¡Palomitas y bebida! ¡Mmm! ¡Estoy listo! ¡Veamos la película! ¡Listo! ¡Lo siguiente de hoy! ¡Compras! ¡Mmm! ¡Naranjas! ¡Oh! ¡Piña! ¡Leche! ¡Papi! ¡Papi! ¡Quiero jugar! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Gané este juguete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hora de las carreras! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Papá! ¿Cómo es posible no conseguir un juguete el fin de semana? ¡Mmm! ¡Ok! ¡Puedes elegir lo que quieras! ¡Para niñas! ¡Ah! ¿Tal vez que hay de ciencias? ¡Todo esto es Lego! ¡Ahora tengo un juguete y estoy feliz! ¡Vamos a casa! ¡Tuve un día muy activo! ¡Buenas noches, amigos! ¡Shh! ¡Shh!